AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias Estamos en el campo de Campo Grande, Yautepec, Morelos, México Estamos haciendo la primera aplicación Después de haberse cortado esta caña el día 14 de diciembre Primera aplicación de AgroScience Paquete básico de producción de caña Están ustedes viendo cuáles son los productos que estamos usando Quiero comentar que esta parcela va a ir con el cuarto corte Ahorita todavía nos estuvo dando 160 toneladas por hectárea Y esa caña que ustedes ven ahí Aún por cortar Es una caña que apenas tiene 8 meses Va con el sexto corte Y en el quinto corte Todavía nos dio 190 toneladas por hectárea Por eso recomendamos ampliamente los productos de AgroScience AgroScience cosecha mayores ganancias AgroScience presentó